Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus. Antes diré un aviso, muchos de ustedes me piden que haga versus de personajes que no haya usado, pues a partir del lunes van a tener nuevos versus con los siguientes personajes. El Coronel, Demonic Pikachu, El Jinete Sin Cabeza, Thanos, Babiface, Sirenead, Kuchisake, el Joker del 2008, Harry Warden, Ronald Jones Jr., y personajes de Creepypastas. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de. Gosface. Versus. Ronald McDonald. La versión de Gosface será la de Mickey Altieri. Bueno sin nada más que decir comencemos. Mickey Altieri es un criminal, que al ser contactado por Nancy Loomis por medio de un servicio de asesinos seriales por internet, deciden acabar con la vida de Sidney, pero los motivos de Mickey son que, a diferencia de Billy quiere ser atrapado, para probar que la violencia del cine, puede librarlo de comerte varios asesinatos, e inspirándose en los asesinatos de Billy, y Stu se convierte así en el nuevo Gosface. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Arrojar a un policía, y atravesar el muro del baño con su cuchillo. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió golpes de Sidney, y disparos en órganos en órganos importantes, y aún así levantó para dar el último susto. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a los mejores policías sin que reaccionen. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Reaccionar antes de que el policía le dispare. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Engañar a la policía, y engañar a Sidney para que durara de su propio novio. Cuenta la leyenda que si dices Ronald McDonald tres veces delante del espejo, Ronald aparecerá y desatará toda su ira, Ronald llevaba soportando el abuso de los niños en un parque infantil, pero un día su límite llegó a su fin y comenzó la matanza. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Romperle un palo de billar a Monster Coaches, desfigurarle la cara a una niña a base de hachazos, le arrojó un cuchillo de carnicero a una niña matándola, ahorcó a un chico matándolo, dar apuñaladas, le rompió el cuello a un niño, le arrancó la cabeza a Big Bird, mantener una pelea con Big Bird y Monster Coaches, le rompió la pierna a un hombre con un serrucho, le rompió la botella a un hombre, y le arrancó la lengua a un adolescente. Resistencia. En resistencia demostró. Soportó una patada en los huevos, ser tumbado por Big Bird, un disparo en su mano, dos golpes con un objeto contundente, un golpe de Monster Coaches, un accidente de auto, que lo arrojaran a una ventana, que Monster Coaches lo arrojaran a una mesa. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a personas sin que reaccionen, y pudo humillar en momentos a Wendy, y humilló a unos bueyes de un gimnasio. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivó un golpe de Monster Coaches, esquivó patadas de un chico que sabía Kung Fu, esquivó un puñetazo de un hombre, esquivar golpes de unos bueyes de un gimnasio, esquivar que Harry le lanzara una caja de vidrio, reaccionar que la bomba que le puso a Monster Coaches explotara, esquivar un golpe de Big Bird, y esquivar disparos corriendo. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Aunque este está loco es muy bueno en el combate, y sabe usar muy bien las armas de fuego. Bueno ahora comencemos con el combate. En una noche fría de luna llena Ronald se encontraba caminando por la calle, y Ete escucha unos gritos que vienen de una casa, Ronald va a ver y cuando llega al lugar ve a un tipo con una máscara de fantasma asesinando a la mujer, y Ghostface ve a Ronald y le dice también quieres morir, y Ronald le dice yo seré quien acabe contigo, y Ronald saca su cuchillo y se dispone a matar a Mickey y Mickey saca su cuchillo, preparándose para Ronald empezando el combate. Mickey corre rápidamente hacia Ronald clavándole su cuchillo en el brazo este, se enoja y le clava su cuchillo en el hombro haciendo que este suelte un grito de dolor, y Mickey le mete 3 golpes a Ronald, este se enoja y Ronald le mete un puñetazo a Mickey, Mickey se enoja y le clava su cuchillo en el brazo Ronald, se enoja y Ronald y Ronald intentó atacar a Mickey pero este esquiva el ataque, y Mickey intentó atacar a Ronald pero Ronald esquiva el ataque y Mickey le dice diablos eres muy fuerte al igual que ese maldito de Jeff D, Killer y Ronald le intenta clavar su cuchillo a Mickey pero este intercepta el ataque, y Mickey se abalanza contra Ronald y los dos comienzan a forcejear, y Ronald gana el forcejeo y Mickey Mickey saca su pistola y le mete 2 disparos en el brazo Ronald burita del dolor, y Ronald saca su pistola y le mete 3 disparos a Mickey en la pierna, Mickey se enoja y Mickey huye del lugar y Ronald lo sigue y no ve a Mickey y Mickey le clava su cuchillo en la espalda Ronald se quita de encima a Mickey y Ronald le clava su cuchillo en el brazo pero Mickey lo esquiva y le mete un cabezazo a Ronald este cae al suelo y Mickey intentó atacar a Ronald pero Ronald intercepta los ataques y Ronald se abalanza contra Mickey e inicia nuevamente un forcejeo, Mickey le mete una patada en los huevos, Ronald se hinca por el dolor, y Mickey le mete una patada en la cara, Ronald cae al suelo, Ronald taclea a Mickey y este cae al suelo y Ronald le clava su cuchillo repetidas veces en el estómago y Ronald le dice unas últimas palabras y Mickey le dice cual es película de terror favorita, y Ronald le dispara en el cerebro provocándole la muerte luego este se va del lugar alejándose en busca de Slenderman. Bueno ahora les diré porque gana Ronald, bien estos empatan en fuerza, y resistencia aunque Ronald sería levemente superior en fuerza el problema aquí sería la velocidad donde Mickey no tiene nada que hacer y no tendría oportunidad contra Ronald si le daría pelea, pero al final terminará siendo asesinando por el payaso de McDonald's, pero recuerden todo esto en un combate casual, porque si fuera con preparación ganaría a Mickey. Bueno chicos esto fue todo espero que el video les haya gustado.